No necesitas que nadie te diga Hablándole a quien mira en el espejo Eso no se trata de medidas Escucha mi consejo Se trata de que seas un mismo No hace falta filtro para tu piel Hasta el imperfecto te queda bien Todos notan uno No sé qué Que te queda bien Que te queda bien Tú eres linda y esto se equivoca Olvida lo que digan Suelta todo lo que te sofoca El amor cura las heridas Ay, 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 ay Y si caigo él me cuida Ay, 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 ay Contigo el resto de mi vida Hablándole a quien mira en el espejo Eso no se trata de medidas Escucha mi consejo Se trata de que seas tú misma No hace falta filtro para tu piel Hasta el imperfecto te queda bien Todos notan uno No sé qué Que te queda bien Que te queda bien Ya no fingas que yo lo sé todo Te estás haciendo daño Y ese no es el modo Levántate y comete el mundo Disfruta la vida A cada segundo Ya no fingas que yo lo sé todo Te estás haciendo daño Y ese no es el modo Levántate y comete el mundo Hablándole a quien mira en el espejo Eso no se trata de medidas Escucha mi consejo Se trata de que seas tú misma No hace falta filtro para tu piel Hasta el imperfecto te queda bien Todos notan uno No sé qué Que te queda bien 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 Que te queda bien